Cuéntame del escarabajo antes de partir. ¿No es un emblema de Medjay eso que llevas? Esos bandidos son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis. Ven conmigo, Bayek. Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto aman, te contaré todo lo que quieras saber. De acuerdo. Mi causa será la tuya por hoy. Ven, Bayek. Alza tu acero y únete a nosotros. ¡Valientes siervos de Letópolis! ¡Haremos salir a esos bandidos de sus agujeros y cubriremos la arena con su sangre! ¡Sú! ¡Alto! ¡Explícate! ¿Pero qué objetivo te has propuesto? Parece imposible. Solo los dioses lo saben con certeza, Bayek. Y si no apunto a las estrellas, ¿cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla antes de que el desierto la devorara. Quiero mostrar al mundo y a los dioses que el hombre puede conquistar cuanto se proponga. Tal vez los dioses te envíen para ayudarme a hacer realidad mi propósito. Brazo fuerte. Ojo audaz. Podemos devolverle la gloria a esta tierra. Pero tengo asuntos de los que ocuparme. Habrá que ver si consigo convencerte. Habrá formas. Seguro que siempre hay formas. Será mejor que no me vean por aquí. ¡Eh! 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 Parece que allí en lo alto hay unos bandidos. ¡Vaya mierda! ¡Eh! 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 Joder, tienes una pinta horrible Oye, ¿has bebido? ¿Acaso tengo que ocuparme de ti? Muchas gracias, Bayek Antes de tu llegada, creía que mi sueño estaba condenado a morir Me diste fuerzas para perseguir a esos forajidos ¿Quiénes eran? Bien, seguidores enfervorecidos de Sekhmet, la diosa de la guerra Solo desean sembrar el caos ¿Tienen que ver con el escarabajo? No, se consideran leones, pero no son más que hienas Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad Reúnete conmigo en mi casa Cenaremos y te contaré lo que necesitas saber Que da bendiga al maestro Tajarca y al protector por salvarme ¿Cómo has acabado aquí? Esos saqueadores sanguinarios me secuestraron Pensaba que el camino de Menfis a Letópolis era seguro Ahora lo es Y me aseguraré de que siga siéndolo ¿Dices que vienes de Menfis? En Menfis hay muchos sacerdotes No soy necesario Pero Letópolis es un terreno fértil Abonado por tu trabajo duro ¿Qué tal todo por Menfis? La verdad, la ciudad está en peligro El sumo sacerdote enfureció a los dioses Y eso va a ser la ruina de Menfis Tus mensajeros llegaron a Menfis Hablando sobre tu visión del futuro He venido a servir a los dioses Cuando hayas descansado Te construiremos un hogar en Letópolis Ok Podría pasar ¿Por qué me han dado la racha en su gilo ahora? ¿Por qué me han dado la racha en su gilo ahora? ¿Has visto la tormenta de arena? Ven, padre dijo que cenaríamos juntos Me alegra verte a salvo, Majaret Sí Los dioses bendijeron la travesía Hemos visto buitres y una hiena Y mucha arena Arena como para llenar toda una vida Por eso necesitamos tanta ayuda En esta gran obra ¿Y qué les has prometido, Tajarca? Una casa y un terreno en propiedad Solo tienen que arrebatárselo al desierto ¿Eso es todo? ¿Solo excavar una casa? No es una tarea sencilla Todos debemos colaborar Y honrar a los dioses La gente sabe que está en lo cierto Está bien Está bien honrar a tu padre, Kawap Por el salvador de Letópolis Tomemos unos dátiles dulces ahora Y... ¿Te encuentras bien, Bayek? ¿Estás bien? Podría pasar El viento levantará las arenas Que los dioses se te opongan, Tajarca En todo lo que hagas ¿Sí? ¡Aquí! ¡Buen chico! Que los dioses Te sonrían Sin armadura Armas ni dinero ¿Por dónde empezar? Ahora Correré o el viento borrará las huellas Primero mis armas Luego El escarabajo ¡Sú! Los guardias Están vigilando Ahora recupera todo Deberían haberse quedado en las sombras ¡Gracias! Carlos Lporto A Penta A o Sim ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡No ha llegado tu fin! ¡Oh, dioses! Bendecid mi obra para que mi nombre prevalezca en este templo por los siglos de los siglos. ¡Oh, Madre Nud! ¡Vela por mí, para que encuentre un lugar entre las estrellas imperecederas y no muera jamás! ¡Espera! ¡Espera un cadáver andante! ¡Ese está muerto también! ¡Bien! ¡Así es como un sueño muere! ¡Podría haber levantado algo eterno! ¡Y Gupa habría cantado loas a tus hazañas! ¡Hay cosas que lamento! ¡Todos servimos a algo superior! ¡Y todos nos debemos a fuerzas mayores! ¡No hay escapatoria! ¡Soy solo uno más en la Orden de los Antiguos! ¡Esta victoria no te traerá la paz! ¡No es paz lo que busco! ¡No es por mi alma que estoy haciendo esto! ¡La Orden de los Antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades! ¡O el desierto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo! ¡No es jaqueo! Igualmente el principal festival tiene suierta y conserva esta en mi madre ¡Por supuesto! ¡Ahhh! ¡PADRE! ¡Acabaré contigo, como tú con mi padre! ¡Pensaba que eras un amigo! ¡Te odio! Cuida de él. Trata de hacerle comprender, si puedes. Has traído sangre y muerte a mi casa. Lo ignorabas, pero debes abrir los ojos. Tu esposo era el escarabajo. Él hizo esto. El hombre que torturó y mutiló a tu padre, igual que a muchos otros. ¡No! Ahora está en tus manos el criar a tu hijo en la luz, ajeno a la sombra del legado de su padre. Lo siento, hijo mío. Otro menos. Adivina, Leila. Ya se ha secuenciado el ADN de Aya. Podrás entrar en sus recuerdos. Están bastante fragmentados, pero deberías poder adentrarte en ellos un rato. Camino sobre tus aguas. Vale. ¡Qué raro! Igual que en la batalla de Salamina, capitán. ¡Estás atrapado! ¡Aquí viene Temístocles! Así es el juego. ¡Mierda! Fuxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? Con tanto oro podríamos retirarnos a lesbos. ¡Oh no, rata del desierto! Si el cofre no llega a Pompeyo, el barco tampoco. Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo. Entendido. ¡A trabajar, vagos ignorantes! ¡Tamastes! ¡Fiel escudero! ¡Manos a la obra! ¡Nos contratan para sobornar a Pompeyo, salvar a una reina y ganar un reino! Lo normal para unos mercenarios. ¡Bonga de ataque! ¡Acelerad el ritmo! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Más rápido! ¡Calma ahora! ¡Piedras y escombros! No estoy ciega. Se ven los escollos. Tres viajes y ya das órdenes como si mandaras. Disfruto viendo cómo se te cae la baba sobre la barba, Foxidas. Mejor no acabar en el mar. No es final para un héroe como yo. Un héroe de verdad se salvaría nadando. Los veo. No pienso escurrirme por un desagüe por nada. Lo estás haciendo para impresionarme. Veo velas en el horizonte. Esos colores no son de Roma. ¿En qué embrollo nos ha metido la bendita reina? Naves de Ptolomeo, por cortesía de la orden de los antiguos. ¿Qué tratos pueden querer con Pompeyo? Las tropas de Pompeyo darían el trono a Cleopatra. Pretenden evitar la alianza antes de que suceda. Démonos prisa. Por la meada de Poseidón, el aire parece estar en llamas. Los mares huyen cerca del volcán. Hay que mantener la distancia si no queremos cosernos. ¿Es el metana? Lleva mucho. ¡Preparaos! ¡Que vean que eligieron al faraón equivocado! ¡Ahí nos disparan! ¡Disponed los escudos! ¡Más rápido! ¡Escota! ¡Acelerad! ¡Id con aves! ¡Vamos!